Alegría, fiesta, holgorio, gracias por su sintonía, gracias por su apoyo Y ahora Racing Sim Magazine presenta Revoluciones por Minutos El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo Con música, entrevistas y contentos ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minutos, Bombi, un aplauso Estoy de vuelta Buenas tardes, buenas tardes George, se encuentra allí en los controles Nuestro chico George está de vuelta George es el padre De un baby Boy Sí, él está feliz Mi primer chico Primero chico Las primeras chico que va a celebrar y está contentísimo Porque tiene su baby Y nosotros pues, bueno Bombi, qué bien te ves, así de santa hoy Miren Bombi, parece un árbol de Navidad, ahí está Merry Christmas Merry Christmas Even though I'm a Grinch, pero Merry Christmas Bombi, señor El Palo Ahí está, ahí está El palo de Christmas Ahí está, mira Pero esas son las bombillitas Él es el palo Por eso te llamas Lightball Welcome everybody to the show Merry Christmas Eat your pasteles Drink your coquito Just don't spill it Ay, qué malo eres Buenas señoras y señores Un show controversial Como todos los sábados Lo tenemos aquí en Revoluciones por Minutos Y pues le damos las buenas tardes también ahí a Luis Felipe Que siempre está escondidito detrás de las cámaras Pero lo tenemos por ahí Y bueno, hoy pues tenemos nueva tecnología Porque él siempre trae nueva tecnología Así que el público ahí está viendo las cosas nuevas que tenemos ¿Verdad? Para comenzar el año Decidimos comenzarlo así Mira, hoy estamos de fiesta Y queremos que todo el público se sienta y darle las gracias Ahí a todas las personas que sábado tras sábado Se mantienen en sintonía con Revoluciones por Minuto Oye, y tengo que decir La Grande 1030 está creciendo Oye Oh sí, mira Fíjate que ahora nosotros estamos a través de la Grande 1030 AM Y FM en la 104.7 Pero además, además de eso Estamos en Orlando en la 103.1 creo ¿Verdad? Ok No quiero decir cosas que no son Déjame buscarlo aquí Sí, 103.5 en Orlando Es urbana, ¿verdad George? Me imagino que se llama urbana Urbana La 104.7 frecuencia FM Para toda esa comunidad que vive en el IS de Orlando Mucha comunidad que hay Wow Tremendo Oye, sí que tenemos una gran comunidad hispana Como estamos No, pero estamos en grande Bueno, estamos bien contentos porque estamos celebrando hoy Día 23 Hoy es cuando matan los lechoncitos Hoy ponen el lechoncito Día de chicken, penil Ay, por ahí se cayó Que se cayó por ahí Yo oigo Un gatito con tostones fritos Hola, no viene mal para la crema Por favor, Bambi Eso te comías allí en la 50 Que después descubrieron Yo tengo un amigo que Tiene un lechoncito Es un pet No Por Dios Sí, tiene un pet Tiene un pet lechoncito Y hace dos semanas atrás Yo le dije que Si quería Me podía prestar el lechón Para las navidades Sí, ajá Me dijo que no ¿Por qué será? Sí, porque te lo ibas a comer Me imagino yo Se prestar el lechón por la navidad Día, no It'd be all over, right? ¿Sabes cuál es el nombre del lechón? Chicharrón Después de muerto ¿Y sabes quién se murió? No se muere todavía Se va a morir Yo pensé que tú sabías Faltaba, faltaba Yo pensé que sabía Falta, falta Falta para eso Chiste en mono Bueno, señoras y señores Aquí activaditos Como todos los sábados ¿Verdad? A través de Magda y Turino En Facebook también ¿Verdad? Exacto A través de que estamos Bombi Tíralo ahí 1030M Puse una maldad Puse una maldad Puse una maldad en Facebook Mira lo que está poniéndole Felipe Ahí, pero qué es eso Dios mío Le puse una maldad Lo que está en Facebook Mírenlo Ah, sí Sí, sí Y con música y todo Ah, sí Qué bien Qué bien Mira para eso Eso no lo había visto yo Mira eso It's so funny Oh my God Estoy haciendo share ahora en vivo O sea que los que están Escuchando el programa No lo pueden ver Pero lo van a poder ver en Facebook Los que están viendo Ahí Luis nos tiene Varias maldades En el día de hoy Cartoon, ¿eh? Así que Los blicheros de la calle Chelin Chelin Chelin, saludo 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 a Chelin Él está bien lejos Chelin Y fíjate Siempre se mantiene ahí En sintonía A través de RadioRPM.com RacingSignMac.com ¿Qué más? La 1030M Ajá La 104.7FM Facebook Telefriend Telefriend Así que Pura Navidad Y los números de llamárselo 407-260-0000 Eso es así Estoy rompiendo la internet Ahora mismo Perdóname Rompiendo Estoy rompiéndola Ahora mismo Ok, ok Vamos a tomar La primera llamada del día Sí, vamos a tirarla Vamos a tirarla Adelante Estás en el aire Hello Hello Buenas tardes Buenas Buenas Ay, pero esa voz tan ¿Qué será? Esa voz Saludos a Marda Bombi Y a Luis Ah, Chanito Vázquez Señoras y señores La leyenda Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo tú estás? Todo bien Marda Todo bien Gracias a Dios Quiero felicitar a A todos los amigos De la fiebre Eso va Quiero que pasen Pues Una feliz Navidad Y que El próximo año Sea de mucha salud Que lo demás Después lo buscamos Después que haya salud Lo demás llega Y si no llega Lo buscamos Tratamos Así es Así es Ay, Chanito Este año Muchas gracias Este año Creo que terminas El año muy contento ¿Verdad que sí? Porque Has obtenido Buenos tiempos ¿Verdad? Y la pasamos bien Super En familia En familia Y este año Pues tenemos que decir Que no tuvimos Ninguna desgracia Así Eso es así En la pista De personas que conocemos Y ahí tenemos Miren ahí A nuestro Chanito Vázquez Ahí Bien sexy Ahí con todo su equipo Ahí puesto Ah, ahí es Esas personas Que están ahí Mira, ya es tiempo Que te afeite No, no Porque eso Eso se va a ir Con el año viejo Al año viejo Que es una promesa Una promesa Es promesa Es promesa Seguro Claro Nada No, pero que Este año Fue un año Creo que ¿Verdad? Este Bueno Para todos Este año fue bueno Este año fue bueno Por lo menos En mi caso personal Pues La pasamos bien El caso no dio mucho que hacer Se portó bien En cuanto a la fiebre En cuanto a lo personal Pues estamos Gracias a papá Dios Súper, súper bien Eso es lo importante Eso vale Sí Y tenemos salud Que es lo más importante todavía Es bien importante Claro que sí Así que Bueno Te deseamos Que tengas una feliz Navidad Un próspero año ¿Verdad? Y que todas las cosas buenas Vengan hacia Chanito Y su familia Y a toda tu familia Y a Chanito también Y a Chanito también Sí Siempre estás con nosotros Gracias Gracias de corazón Y pues Y lo mismo para ustedes Y que la pasen bien Gracias Muchísimas gracias Bueno pues Vamos a tomar la próxima llamada Del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes Con Magdi Bambi Aquí en Revoluciones Hello Hello Buenas tardes Sí Buenas tardes Ay Esa voz ¿Quién habla? Oiga Oiga Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Quiero otro palo Otro palo Más Esa voz Tiene que ser el pollo El diablo es azul Por eso Tiene que ser el pollo Esa gente Seguida Esa gente Que tanto Eso está pasando Oigan Ay Dios mío Les deseo Muchas felicidades A todos los que brullan A todos esos niños Que están Enfermitos Que tengan mucha salud Y que papá Dios me los bendiga Y me los proteja Y me los cure Y ustedes Especialmente A nuestro hermano Querido Bombi Como yo le digo De cariño Bimbo Que Dios me le dé Mucha salud Y me lo cuide Igual que a Chejito Que me lo cure Igual que a Cartagena En Puerto Rico Cartagena Cartagena Ellos son los de los carros Cartagena Que tenían la camino Y eso Un cliente Fue al taller Y quería que le arreglara El carro rápido Y entonces Le dijo Que tenía que esperar Que enfriara Pero cuando abre el bonete La misma El mismo frío Y la temperatura Del ambiente Se le despega La tapa El rayador de encima Y le quema Igual como a Chejito Todo a Cartagena La cara El cuello La barriga Los brazos A Cartagena Racing Un don ya Mayor de edad ¿Entiendes? Pero mija Estas son cosas que pasan Así Tuvo la mala suerte Que se despegó Por donde le estaba Abriendo el bonete Y se quemó Sacho Sí Viste que lo más peligroso Es cuando tiene El Como lo que se le echa Al rayador El cúlago Eso es lo que te barata Toda la piel Y todo Porque eso tiene Unos condimentos Como digo yo De sofrito Bueno Súper malo Pero ya ustedes saben Eso pasó con Cartagena Que Dios me lo bendiga Si me está escuchando Igual que a Chejito Mucho éxito Que todo Puerto Rico Vamos para adelante Puerto Rico se levanta Y nos vemos El año que viene Que voy para la Copa Cheo Gómez Ahí voy a decir presente Ya tengo el pasaje Los vemos ya Ok Por allá Pues ya ustedes saben Muchas gracias Y los quiero mucho Y de corazón Nos vemos el 31 Si Dios quiera bien Él nos permite Gracias Sí Bueno Sí Muchachos Poyito 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 Siempre dice presente Aquí Braquetero Revoluciones por minuto Y nosotros estamos Sumamente contentos ¿Verdad que sí? Ya son 14 años Aquí ¿Cuánto? 14 Ok Se me forgueteó Celebrando Se me forgueteó Celebrando aquí Junto a ti Junto a Luis Felipe Junto a la gran familia De la gran familia 30 Y estamos bien contentos De celebrar un año más Y decirle adiós A otro año Que eso es bien importante Decirle adiós A otro año Así es que señoras y señores Vamos a un corte comercial No lo quites Ya volvemos Y volvemos con los saluditos Que tenemos muchísima gente Ahí en Facebook No lo quiten No lo quiten Oye Lo mismo Cambia la amarilla Y la verde Por la negra Una vez que use Street Legal Multiuso No volverás a esos Multiusos viejos Que son más de lo mismo 100% hecho en Puerto Rico Street Legal Street Legal Multiuso No mancha De ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Más famosa y auténtica y auténtica pizza Y auténtica pizza estilo New York 407-910-8226 407-910-8226 Belding 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 Race Club Y Turrino punto com Muy buenas tardes Muy buenas tardes una vez más a toda esa fanaticada que siempre de verdad Sábado tras sábado Unos dicen que están ahí Otros no dicen que están ahí Otros escuchan Otros nos ven a través de Facebook en vivo Así es que muchísimas, muchísimas gracias Pero rapidito Antes de Hablarles de este gran operativo que tiene la policía de aquí del Centro Florida Le quiero enviar unos saluditos aquí a Manuel Alberto Felicidades para Axel Dani José Ancolón Reinaldo Espinosa Sock Abram José A. Pérez Héctor Cruz Villanueva María Ivette Hernández Juan Ortiz Miguel Otero Oh my God Chino Munit Por ahí tengo muchos José A. Pérez También José A. Pérez Con un saludo Campeón Pancho Manilla Ahí está Todo el mundo viendo el programa mientras cocinan Exactamente O mientras hacen el lechoncito Preparando, preparando el pernil y eso Así es que eso Esa es la idea Esa es la idea Oye Los números a llamar por favor en la pantalla 407-260-0000 Ahí lo tienen No tienen que preguntar Y un ojo con dulce ¿Verdad? Ah Un ojo con dulce Nadie nos trajo ni pasteles Ni arroz con dulce Eso es verdad Que nos trajeron pasteles de yuca ¿Verdad? ¿Cómo fue? ¿Están buenos? ¿Están buenos que te vas a comentar? Están buenos Muy buenos Muy buenos No hay nada mejor en este mundo Que pasteles gratis Sí Los pagué yo Y él se los comió Wilmer Santiago Saludos Ok Así que un saludo Para toda esa fanaticada Que está por ahí Bueno Ahora Bombi ¿Tú tienes unos saluditos? Ah Tengo varios saludos ¿O espera ahorita después? No Saluditos a José Ancolón Saluditos a John Blanche Cheito Gómez Aforito Michael Macriado Reis Rubén Alpiza Reis Y su familia Chapita Chanito Martín Roger Scott Miguelón Alucimar La Mata A Guayabita Y a su mamá Que están escuchando el show Ay que bien Cheito otra vez El taxi Corillo la cancha Tito la cura Y toda esa gente por ahí Martín Martín Siempre nos apoyan Siempre por ahí Siempre está por ahí Nuestro amigo Martín Correa Angel Young Que está en Chicago Con su madre por allá Por las crimas Saludos a ellos también Saludos a toda esa gente Que llegaron de Puerto Rico Y se están hospedando Aquí en la Florida Muchachos A toda esa gente Dos o tres nada más Saludos Doscientos mil Doscientas mil Puerto Riqueños En la Florida Solamente en la Florida No, no O Dispers Orlando solamente En Orlando Doscientos mil Hay Hay que ser más comple Por ahí Mira tú abres así El closet Hay dos Abres la puerta Al garaje Hay cinco No, no, no Pero fíjate Que eso lo vemos reflejado En los moles Dios mío Nunca habíamos tenido Tanta gente Es bueno para la economía El dinero Bueno Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Buenas tardes Diecinueve con Mike D. Bombi Aquí en Revoluciones Buenas tardes Buenas tardes Cuidado Como que revolúo ¿Quién habla? Un hombre Un hombre Trabajador Freddy Lapa Aquí Bienvenido Aquí trabajando No hay más nada Dando candela No hay más nada Dando candela Merry Christmas Happy New Year Gracias Y gracias a Dios Que mi hermano Bombi se ha recuperado Gracias Freddy Gracias Poco a poco Te le quieren mucho A los dos Gracias Gracias Freddy Te queremos mucho Y te esperamos por allá Por la casa Con toda la patrulla Que tenemos Con toda esa patrulla Los nenes tan grandes You better see the kid They're big No Ya yo no reconozco Ya los nenes tan grandes Natalita va preguntando Con Marta Yo le dije Yo no sé A lo mejor ella pasa Por aquí Por el coroón Pero Marta no Un callejoso No No pudimos compartir Con ella Y vacilar Pero Pero siempre estamos Ahí La próxima Sí Bueno Será el próximo año El próximo año El próximo año Sí El próximo año Ok No y dale Daré las gracias A Freddy también Y al brother Que vinieron del norte Y representaron Ellos en la pista En el carito En el aire En el chinita Tremenda máquina Los dos Y en San Rico también Venimos con los dos A representar Tú lo sabes Eso vale Tratamos Tratamos De dar un buen show Pero el chinita Estaba fotrón Y Wilber no tuvo tiempo Mucho tiempo En regal en él No se olviden Que es Segundo evento En verdad Que él venía El primer evento Eso fue en Maryland Eso es así Bien Y este es el segundo Quiero aprovechar La oportunidad Para darle mucho Mucho Thank you A Maury Y a la gente Palito Que se portaron Con nosotros Bien bien En Maryland Increíble Eso vale La gente Que en verdad Yo nada más Conozco el playa Los hijos En verdad No los conozco Y se portaron Bien Amarosos También la familia Sí Sí Tremendas personas También Gracias a Dios Se portaron Con nosotros De maravilla Y tú sabes Porque a mí Nadie me conoce Aquí Y usted más Que me conoce Es que usted ¿Verdad? Tú sabes La otra gente Aquí no me conoce Ni saben Cien yo soy Y por eso Yo obligué A los hermanos Que vinieran Para acá Porque Yo voy a la fe Y me miran Hasta raro La gente Cuando no le hablan No Freddy También tiene Un par de autos Yo me recuerdo Cuando Rafaelito Estaba en el norte Con el Turbo 2 Estoy hablando Huele mil años atrás ¿Te recuerdas Freddy? Que los nenes Años, años, años Años atrás Cuando la fiebre Estaba allí Encendía Que no había mucha gente Recordando la fiebre De aquel entonces Chamba Millo Mucha gente Mira cuando Yo y Bombi Eran los chamaquitos Ajá Yo me recuerdo Que yo Bombi Y Michigan Que no se nos pierda Hablaban Los maldas De Palito Y siempre Un día Nos vamos A parar al lado Y después Yo vine Y compré Un tercer Se lo compré Hasta alguien Y me paré Al lado Al Palito Para ver Que nunca Nunca le llegué Ni a los tobillos Pero era un placer Nada más Sabéis que te paré Al lado de él Eso es así Yo tengo fotos En la casa Tengo fotos Nunca Pude correr con él Teníamos caros Para correr con él Eso sí es seguro Teníamos caros Para correr con él Lo que nunca fue Pudimos dar Con él Porque Palito siempre ha estado Al frente a la fiebre Para aquellos tiempos más Que bregaba su carro Todo el mismo Sí Como digo Y fueron los comienzos Fíjate Fue el comienzo De esos autos Llevarlos al norte Y ahí Estaba el Peco El Peco El Angel Había muchos autos Por ese tiempo Estaba este Topo 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 Que manejaba Pandré Sí Para aquellos tiempos Los chamaquitos Que están empezando Ahora Que están en su apoyo Ahora No saben ni de esos carros Tú les hablas de esos carros Y ellos ni los conocen Estamos hablando Sobre 25 años 30 años atrás Le voy a dar la marca Un par de fotos Para que lo ponga En su página de Facebook Más a la tarde Un par de fotitos Sí Bombi los tiene Sí Yo 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 Bombi Michigan Llevamos en esto Muchos años Muchos sufrimientos Porque la febre se sufre Sí Es un orgullo Ver A Palito Que ha metido a los hijos Los hijos Ahora Son los que ven en el carro A Palito Ahora Lo que está Sentado Acá mirándolo Que orgullo Es eso Ojalá yo pudiera Hacer lo mismo Con los míos Pero Solamente Uno me salió Fiebrú Parece Y va a tener que esperar Como 10 años más Para que pueda Contarse Porque lo que tiene Es cuatro Y fue el único Fiebrú Que ha salido ¿Cómo te puedo explicar Qué Qué cosa Para el tiempo Para 25 años Atrás Ahora Como los carros Corren Oh yeah Increíble 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 Ha cambiado muchísimo La tecnología Ha cambiado Los autos Han cambiado La forma De mecanear Ha cambiado Por supuesto Tenemos nueva tecnología Y eso viene Con los años Y estamos Tan contentos Porque eso Ha sucedido Tú te imaginas Cuando antes No pensaban Que un dos rotor Llegara A donde está ahora Eso es así Tú me entiendes Oye Huelvo y repito A mí no me importa Lo que diga cualquiera Nadie Pensó En un dos rotor Llegar tan lejos Eso es así Y en el evento Que se lucieron Los chiles Y palitos Los chiles Que pararon allí Y hicieron 6-3 Y palitos Digo Vengo detrás Y otro Saco la pala Escondida Que tení Y dos Para adelante Y corrió 6-4 Correcto Sí Se han empezado Uno Ni que esperar No Y queda Queda más tela Queda más tela Y los carros Bueno Freddy Están volando Están yo creo Que ya demasiados Demasiados Yo creo que Pues No sé Pero El auto ya cuando baja 5 segundos Eso es 7 Tremendo O un 7 ¿Me entiendes? Freddy Y la máquina Sale ahora para el 2018 Sí Van a estar los 3 Si Dios quiere La Virgen Estamos haciendo Voy a llevarle el carro A firmar Si Dios quiere Esa semana Para que le ponga la caja Que eso es lo que estamos esperando Ok Ponerle la caja Y hacerle frente Como los del killer Como el de golf Y de ahí Y de ahí Y de ahí Voy a A hacer el motor Que lo hacemos nosotros mismos Tengo un motor bile también Como el chinita Y el robo Y el robo Que no se equivoquen Freddy Wow No Mira El chinita está montado Prácticamente por mí Y Wilber lo tenía Pero cuando te digo por mí Es Que todo el mundo Como Abel Sí Este Bello Todos los muchachos Mikey Yo le hacía preguntas Me decían Hazlo así Y yo llamaba al brother Y le decía Mira Móntalo así Ale Eso vale Eso vale Tú sabes Nosotros no No escondemos Porque nosotros No vivimos de esto Al revés A mí me gusta Decir la verdad Hablar sincero Porque nosotros Somos humildes Y no es que mucha gente El carro no corre Porque Por todo el mundo No tiene una idea Eso vale Qué bueno Y el carro Que montó Por ideas Por todo el mundo Y Gracias a Dios Corrimos Y No pudimos dar Un buen show Pero En En Orlando Corrimos 6 y 8 Por la noche Sí Para un carro Y un chofer Que aprendió Los otros días Mucho ha hecho Es el segundo Evento de él Y Como El Médico número Pase bien En el carro Una nueva visión De tecnología Recuerda que la humildad Prevalece Donde quiera Así que Eso es una nueva Tecnología Freddy Bueno Es tremendo Es tremendo Porque eso Y tú lo dices Hay otras personas Que se lo quedan callados Oye Y no corren tampoco Por eso Por la malicia Por la malicia No Nosotros somos humildes Envitamos a todo el mundo Exclusivamente Así que De familia Y a bombas Que Que Vengan al trailer Allí nadie puede ir sin nada Han venido Han comido Han relajado Han bebido Y nosotros nunca cambiamos Corramos o no corramos Nosotros es vacilón Eso es así Qué bueno Eso es lo que siempre Nosotros hemos hecho Ahora venimos con el mío Que con el mío Es lo mismo Con el mío Yo vengo Y siempre Esperé a más Allí A bombas Que vengan a vacilar Ahí un rato A sentarse A descansar Porque usted estaba Muy fuerte en esa pista La gente no lo ve Pero sin ustedes Wow Por lo menos alguien lo dijo Gracias Sin ustedes Sin ustedes No hubieran un evento La gente no lo ve Lo que eres tú Bombi Paparazzi Los otros Sí Corregel 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 Yeah Corregel Son muchos Ustedes son bien importantes En este deporte Aunque no lo crean Todo el mundo se tiene que apoyar Sí Al que no lo crea Hay a ellos Tú sabes Pero Si ustedes Este deporte No fuera nada Porque ustedes Ayuda mucho Y hace muchas cosas Que en el levantado El deporte Muchas gracias Gracias Freddy Gracias Feliz Navidad A todos ustedes Feliz Navidad A todo el mundo Por allá A todas mis amistades Que son buenos Y le agradezco Que me hayan ganado La oportunidad de llamarlo No hay problema Muchas gracias Esta es tu casa Te queremos mucho Feliz Navidad Y própero año Igual Ok Te cuida Besitos a la familia Te cuida Saludos Bueno Ese fue nuestro Freddy Love Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Con Magdi Bombi En Revoluciones por Minuto Buenas tardes Ok Aló 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 Hola Aló Pero van a seguir Van a seguir hablando Quiero hablar muchachos Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos? ¿Cómo estás Mugo? Buenas tardes Espero que estén mejor Bien Buenas tardes Buenas tardes No Ya han hablado De verdad Aparte De uno de los temas Que estaba interesado En total Eh Lo cierto es que Pues este En la última etapa Del 2018 Vimos los logros Que han tenido Especialmente Lo que sigue En la modalidad De los rotativos Y la verdad Que después Por ninguna De nuestra mente Pasaba Que esas máquinas Iban a estar En la zona Que han estado Y aquí tenemos Pues un pequeño Resumen De lo que ha Acortecido Con los dos Doritos En ese glorioso Pasado evento Que se hizo En la pista De Orlando Pues ustedes saben Que Kiles Turbo Estableció El patrón Con 634 217 Millas por hora Estableciendo Un nuevo récord Rafalito Con 645 Seguido por Real G4 Life Con 655 Eh De los dos Dos JZ Y los seis cilindros Pues nos sorprendió El performance Dejole las canas Lograr El cronometal Los 606 Con su Nissan En el cual Pues tenía Dos palanganitas Ahora tiene Un palangón A Dos palanganes El graduado Eh De De estos Martínez de Cidra Que pasó Por un percance Ahí Y Gonzalo Ayudó a ir Reconstruyendo Un frente De Carlton Piper Eh Hizo 605 229 Millas por hora Captain Tuiti Logró 607 231 Pues estamos A Carlos ¿Verdad? Que está persiguiendo El performance De la máquina Por mucho tiempo Fíjense que la persistencia Siempre trae Buenos resultados Pues Doña Silvia Pues nos sorprendió A todos Porque en el evento De la De la Starlet Y en esa liga Pues Eh Demostró Su Su Cualidad Y su calidad ¿No? Eh En la mecánica Y el afinamiento Del motor Por Ole Oso Guarles Al lograr Los 678 196 Millas por hora Y nos quedamos Todos ¿Verdad? Asombrados Con el desempeño De la máquina De Veno De Comerío El Christian Y Spark Con 677 198 Millas por hora Colocándose Como el RX-3 Más rápido Lo está hecho así Porque vamos a decir ¿Verdad? Todas estas máquinas Están persiguiendo Los 6 segundos Con el performance Logrado por el sangre Y el Yasué Y la Harley Quinn También nos sorprendió Que en ese mismo Fin de semana Hizo un cambio De computadora Y logró Los 7.00 Segundos La verdad que Promete La temporada Del 2018 Ser una Bien excitante De mucho Valor añadido Para la piel Fanática De la aceleración Que a fin de cuentas Son los jefes De esto Porque sin los palánticos Esto no funciona Ellos son ¿Verdad? La fuerza motriz Tanto para corredores Como promotores Y operadores De pistas Sin el favor De ellos Pues no Esto no sería posible De verdad Ok Si estás ahí Hugo Ah ok Ok Estamos Estamos bien Y mejorando Todavía estamos Pues Este Un poquito Herido Porque es que A veces No tiene la piel Un poquito Finita Para agregar Con Imprevistos En la vida Pero nada Estamos bien Gracias al señor Que cogerlo suave Oíste Comer y descansar Y tómate la medicina Que no es fácil Y sabemos que estuviste Enfermito Gracias por llamarnos No es por la noche Se pone frito también Que no estés por ahí Es porcito Y nada Tenemos Hugo Para rato Aquí Eso es así Te esperamos ver Pronto ¿Verdad? Es lo que a ti te gusta Pero De parte de todos nosotros De Revoluciones Por minuto De todos los que Integran este gran grupo Tú eres parte Felicidades Que tengas una feliz navidad Y un próspero año nuevo Y a tu familia también Ok Para ti Toda tu familia Muchas gracias Muchas gracias Magda Gracias Bombi Luis Felipe Muchas gracias Nada Vamos a continuar en esto Vamos a seguir En la faceta Y en el ámbito Que se nos Se nos sea posible ¿Verdad? Según las herramientas Que tengamos A nuestra disposición Pues porque esto Lo tenemos en el alma Entonces No es que es nuestra pasión Es que lo llevamos En el alma Porque A través de todos los años Que llevamos en esto Y por favor No quiero que Se empujen a hacer cálculos Ahora mismo Pero me entregaron Un reconocimiento Hace poco De 47 años De servicio En el deporte Para que vean Que uno Pues ha pasado Por distintas etapas Que ha tenido el deporte Tanto en Puerto Rico Como acá en los Estados Unidos Y uno pues sabe Sabe poder identificar Cuáles son las fortalezas Del mismo ¿Verdad? Hugo Hugo es del tipo Cuando Se echaba cloro En vez de agua En la pista Así es ¿Recuerdas? Si me acuerdo de eso En la salida No había No había Este Manguera Lo que había Era un dron De 55 galones Que cuando empezaba El evento Lo llenaban de agua Y de ese dron Era que se echaba agua Entonces Al área de Bernal Pero lo cierto es que En una época Se usaba Este Cloro Bleach En el área Del Bernal Que era muy efectivo Para Lograr el Calentamiento Del gran coma Si así en el Bernal Ese humo Olía a cloro ¿No? Y que hacía la gente Se lo olía Se quedaba ahí Para eso eres fiebrú Para que respire todo eso Ay Dios mío Pero en vez de estar ahí Se moría la gente Así era en el norte No, no, no Nada que ver Porque es que De todo modo El olor del compuesto De la goma Supera Al olor del cloro Pero lo cierto es que Se filtraba el olor De vez en cuando ¿Verdad? Siempre se filtraba Llegaba a la casa Con todos los pantalones Marcados Un dolor de cabeza Que fíjate Dios mío Eso pasó Yo recuerdo que Muchas lunas Yo recuerdo que en Salina Salina pues En una época había un dron En la salida ¿Verdad? Y llegó Egui Palacios El psiquiatra de Racing Team Con su rotativo Que pues Era una respuesta Al loquito ¿No? Y los dedos Que estaban teniendo De noveles Con el loquito Y ahí llegó Con el psiquiatra Y logró Un tremendo tiempo Y los muchachos Lo sacaron del carro Y lo sembraron En el dron de agua Cuando lo sacaron Lo sacaron del dron de agua Empezó a estornudar Y yo creo que ahí Porque la pista Dijo Mejor ponen una manguera Aquí Porque todo el mundo Se lo empada Tenía cloro Yo creo que tenía cloro Los chavos Mira Hugo Yo me acuerdo Yo me acuerdo En la pista de Añasco Cuando era la primera pista Que Los carros más rápidos Eran Que se yo Once No, no que once Llegaban algunos Llegaban a los diez minutos Pero le decían A todos los corredores Más vale Que no rompas tu tiempo Porque no te vamos A buscar en las cañas Porque la Sí, sí El 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 final de la pista Medía como doce pies Así es Así es Como dato Histórico Pues hubo un grupo De corredores Que le hizo un acercamiento A Víctor Lebrón A ver si había La manera De poder Avergar la recta Un poco más Víctor pues Indicó Que no había Un recurso Y ahí empezó El afán De varios corredores Liderados Por José Irizarry Para buscar alternativas Y ahí encontraron El aeropuerto Abandonado De Salinas Que utilizaban Para tirar El avión Que dirigaba Los sembradíos De caña De caña En el sur De Puerto Rico Y ahí salió Surgió la pista De Salinas Y en 19 Se empezó a construir En el 74 Y abrió En el 75 Chalón Chalón Dios mío Sí Hace mucho tiempo Tiene años Sí Me acuerdo de eso Muchos años Bueno Hugo Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar ahí siempre Con nosotros Gracias por haber llamado Te queremos muchísimo Ya tú sabes Y nos vemos Prontito Ok Y que tengas Una feliz Navidad Amén Igualmente para todos Feliz Navidad Próper Año Nuevo Y bendito Vamos a unirnos Un poquito El próximo año Vamos a dejar Tantos eruditos De teclados Por ahí Que escriben Cada barbaridad En las redes sociales Y que provocan Verdad Han provocado Hasta peleas Y cosas que no Conducen a nada Vamos a ver si Trabajamos por los logros Y nos miramos En el progreso De los nuestros En el próximo año Sí Eso sí Bueno pues vamos Gracias Hugo Te deseamos felicidad Seguro A orden siempre Gracias Bueno y ya que Hugo Está hablando De la gente que pelea De la gente que pelea Verdad que sí Tremendo Vamos a ver Eso que pasó ahí Que esta gente Está tremendo Eso es en el fórmula Las 500 horas Rodrigo Dantes Y Tuca Rocha Rodrigo Dantes Da equipe Do Felipe Massa Y Tuca Estaba disputando A liderança Com ele O Tuca Tentando passar E fechando a porta Justamente para tentar Proteger ahí A posição Do Felipe Mas Acho que ele exagerou Um pouquinho No jogo de equipe Y Tuca Acabou perdendo La cabeza También Que están por ahí Pero ahora Vamos Después de todas las cosas buenas Verdad Y esas cosas Tenemos un momentito Ahora De Pues de De pena Porque nuestro Le enviamos Nuestro más sentido Pésame A toda la familia De Apolo Busa La familia La gran fanaticada Y la gran familia De las motoras Pierde Pierde Apolo Busa Ok Algo inesperado Pasó a morar A la diestra del señor Que descanse en paz Una pérdida Antes Antes de la clima Perder una persona así Y estamos perdiendo Muchísima gente En motoras En autos Especialmente En esta época Y voy a aprovechar Para Para Hablar Del gran operativo Es importante Disfrutar Con la familia Pero es también Muy importante No dañarle Las navidades A la gente Exactamente Porque vamos a recordarlo Para siempre Eso es algo Que no se va Eso se va a quedar Ahí por el resto De nuestras vidas Por eso Quiero traer Operativo En las carreteras De la Florida Voy a integrar Eso rapidito En este En el año pasado Fíjense Durante las fiestas Navideñas Se registraron 15 muertes Y más de 1200 accidentes En el condado De Orange Oceola Lake Y Seminor Para evitar Incidentes Como estos Los oficiales De las patrullas De carreteras Se mantienen Vigilantes Ante conductores Agresivos E ebrios O ebrios Como parte De un gran operativo Que se extenderá Durante la temporada Navideña Y despedida De año Ok Así es que Por favor Tú crees Que no te están viendo Pero sí Te están mirando Ok Sí te están mirando Así es que Ojo A todas las patrullas En el centro De la Florida Y eso va a estar Comienza Durante Todas estas semanas Así es que Eso termina A las 12 De la noche Del año nuevo Del 2018 Cae martes A las 12 De la noche Termina ese operativo Exactamente No te estén No manejen ebrios No se pinten la cara Eso es algo Pero que bien Bien importante Especialmente En estas fiestas Navideñas Bueno y de aquí Nos movemos A nuestra amiga Gloria Gloria Hair Salón Así mismo Tremendo anuncio Tiene Gloria Lo vi por ahí Encuentra salud Equilibrio Y bienestar Y vamos a ver Algo bien Bien fabuloso Este gran mensaje Que le envía Gloria Hair Salón Veamos No Está así Pero la gente La única gente Que va a escuchar El anuncio Va a ser la gente En la internet Pues exactamente Eso es lo que Yo estoy diciendo Oh my goodness Se ve bien Se ve bien En Orlando Ok Se especializan En manicure Pedicure Tintes Recortes Peinados Y maquillaje Gloria Hair Salón Recuerda Donde la estrella Eres tú Así es que Ahí la vemos Ella bien peculiar Gloria ha estado ahí Hace mucho tiempo Válgame Dios Creo que son 25 años Válgate Que Gloria lleva En la misma localidad Y ahí está Ella le envía Un saludo Para todas sus clientas Y todas Las fanáticas De Gloria's Hair Salón Ok Ahí Me quedó bien bonito Ahí lo tienen Ok Ok ¿Qué tenemos En Orlando Speed World Hoy? Y tenemos Last Dash For Christmas Cash All purses Are guaranteed Super Pro Pronobox And Sportsman Ajá ¿Qué más? Dinero 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 Hoy se pueden ir Ok Si ya terminaron De hacer el lechoncito Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Con Bambi Bambi Magda Ok Buenas tardes Hello Hello Si Buenas tardes Estás en el aire Dime ¿Me escuchan? Si Te escucho Y clarito Clarito Dime ¿Qué es la que hay? ¿Cómo están? ¡Tarde! Ay Mira Cheito Felicidades Welcome back Welcome back Acabamos de ver Tu niño Que precioso Dicen que Dicen que De padre feo Salen niños Bonitos Si Eso me lo piensa George George piensa lo mismo George tiene aquí Un niño también Oh yeah He's really happy With his kid Really really happy Ok Le cambia la vida Uno Ay que bonito Que bonito Bueno Cheito Pronta recuperación ¿Cómo te sientes? Cuéntanos que el público Tienes el público en Ascuas ¿Quieren saber cómo está? Cheito Muy bien Muy bien Nos sentimos muy bien Estamos muy bien Ya lo que nos falta Es bien poco De curarnos Como digo Y Nada Preparándonos para el 2018 Que viene por ahí Candente Eso va Claro que si Cheito Pero vi por aquí El sábado 20 Y domingo 21 Tiene las Import National Cuéntanos un poquito Pues mira Volvemos a traer El Jetphone Y Car Wicked Wheel Y al Arecibo Motorsport Vamos a hacer un evento Un poco diferente En la eliminatoria Vamos a hacer el estilo Chicago Churau Es una forma De que todos los cogedores Pueden seguir corriendo Aunque pierdan En la primera vuelta Así que cogedor Si te vas en la No tienes que enganchar El cajo e irte Porque puedes seguir Cogiendo Y fanático Si pierdes tu favorito En la primera Honda No te tienes que irte Tampoco Este Te puedes quedar Porque tu cajo favorito Va a seguir corriendo Es algo que llevámonos ya Tiempo Por implementar Y pues lo vamos a implementar En la Import National Vamos a tener Una eliminatoria De los B8 rápido Una eliminatoria De los Import rápidos Una eliminatoria Para los Import En los 5 segundos Un Open Bracket Para Super Pro Que son los B8 Y un Open Bracket Para los Import Hasta 799 Y nada Este Contento A ver si Empezamos este 2018 Como siempre lo empezamos En la región Eso vale Que he hecho Para adelante Seguro que si Bueno pues Cheito Envíale un saludo A toda esa fanaticada Que ya estamos A 23 de Diciembre Estamos sumamente contentos Porque ya estás en casa Estás recuperándote Se te oye mucho mejor Y que mejor Que seas tu El propio El que le envíe Ese mensaje A todos A todos Los fanáticos Mira yo quiero Enviarle a los fanáticos Y a todos Los que nos escuchan Una feliz navidad Que la pasen Con su familia Tengan mucho cuidado Con la pirotecnia Y Que la pasen Muy bien Que disfruten Y Que se preparen Para la temporada 2018 Ya sea en la Florida O ya sea en Puerto Rico Que El track Este Sigue vivo Estamos vivos Y vamos a seguir Hacia adelante Así que Estamos bien contentos De De poder estar aquí Con ustedes Y del espacio Que tú me das Más de siempre Para poder enviarle La info A los fanáticos Y a los escogedores Ok Eso está bueno Ya Muchísimas gracias Ya Ya Casi Ya se nos va Ya viene el año nuevo Ya se nos Despedimos Este año viejo Ya prontito La próxima semana Así es que Yo espero Que la próxima semana Me llamen todos Incluyéndote a ti Para que me cuente Las nuevas resoluciones Que tienen Para el 2018 Que yo Yo tengo las mías Vamos a dejarlo No me lo digas todavía Porque eso va a ser Mira yo cogí La dieta La dieta del fuego Cogí Magda Anda Válgate Oh my god Está a fuego Bajé Bajé 40 Pero no es para todo el mundo Pero es garantizado Que vas a que bajar Oh my god Cheito Envíame una foto Así que el que quiera Que bajar La dieta del fuego La dieta del fuego No Dios mío Tienes que asegurarte Que sobrevives Después del fuego Para poder bajarla Ay Dios mío Nos reímos ahora Y qué bueno Que podemos reírnos De eso Que es pasado Que ha sido algo Ya en el pasado 40 libras En un par de semanas 40 libras Te debes ver Espectacular Acá Siempre nos hemos visto Espectacular Eso es así Ok Bueno Cheito Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Te deseamos una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Aquí de parte de todos De Revoluciones por Minuto Baby Te queremos mucho Gracias a ustedes Bombi Te quiero Igual Igual Como es mi respeto También mucho cariño Luis Un abrazo fuerte Y a todo el mundo Allá en la Florida Cuídense mucho Y disfruten las Navidades Gracias Gracias Cheito Y se vuelve a nuestro amigo Cheito Directamente desde la pista De Arecibo Motorsport Ok Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Hello Hello ¿Te escuchaste? Hello Buenas tardes Dios mío Andrés Cará ¿Quién será? Te oye Te oye Te oye Se oye clarito Se oye clarito Cuéntanos Te oye Te oye bien Sí ¿Cómo están ustedes? Muy bien Estamos bien Estamos bien Feliz año nuevo Año, año, año 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 nuevo Año nuevo ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Muy bien Te decimos así Ya estoy Ya estoy Celebrando Con mi cervecita De la mano Cervecita Y poniéndome Mi chanchito Ah ok Seguro 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 Exactamente ¿Cómo vas a pasar la navidad? Seguro 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 Vengo a Seguro Seguro Vengo a Seguro A los que me Escuchan A los que me Escuchan A los que me Feliz año nuevo ¿Qué tenían los pasteles? Felicidades Gracias 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 por llamar Gracias por llamar Gracias Bueno 407-260-0000 ¿Dónde están esos nombres? Se me salen los pasteles con la risa Tengo 407-260-0000 Ajá Tengo El weekend de enero 19 Ajá La motora Orlando Speedwell Wow Sí, gracias a Brian De NHBRO Se unió a A la familia de Orlando Speedwell Vamos a tener un eventito en Orlando Speedwell Todas las motoras Grudge Con Lisa So va a estar bueno Hay muchas motoras por ahí Mucha gente hablando y tirando Vamos a ver lo que pasa Cuando llegue ese día Vamos a ver para todos aquellos Están heavy, no sé Bueno, es que Hablan, hablan, hablan Pero a la hora de la verdad Ahí es que se sabe Ahí es que se sabe Así es que vamos a ver Bueno Y esos días ¿Qué día es? Sí, el evento es January 19th The weekend del 19 de enero Ok Va a estar Lorenzo Este, Michigan Un par de gente por ahí Se van a tirar Mucha gente del norte Morasco Muchas motoras Grudge del norte Vienen por ahí Va a estar bueno Digan presente Apoyen A ver si nos siguen dando Más eventos de motoras así En este año que viene Ahora nuevo Y gracias a Ozzy Y a la familia de Orlando Speedwell Por darnos la oportunidad De esto Este Y gracias a Brian Exacto Por lo del evento Y digan Apoyen las motoras Que vienen Vamos para adelante Ok, bueno Vamos a tomar la próxima llamada Adelante 1 y 52 de la tarde Con Bombay Magda Aquí en Revoluciones Adelante Buenas tardes Buenas tardes Feliz Navidad De María Que Demencia Nos conoce Cuácala Oye, Sofía ¿Qué es la que hay? ¿Cómo estamos Demencia? ¿Todo bien? Aquí ya tú sabes Haciendo los últimos preparativos Para Navidad Eso vale Eso vale Y veo que está De compromiso ahí De compromiso Celebrando aniversario De aniversario Oh, felicidades Felicidades That's good Gracias, gracias Ya son 13 añitos ya That's good That's good That's good That's real good ¿Qué te cuenta? Bueno, ¿qué se va a contar? Que ya mismo se muere Ya mismo se muere Estoy loco por acá Hablando de matar Lo que pague Mira No se te escuchó No se te escuchó Hablando de todo A quien van a matar Es a la F1 ¿Por qué? Oh, sí Van a matar la F1 Porque se han puesto Con tantas reglas De motores Que ahora se le quiere Ir la Ferrari Se le quiere ir La 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 Mercedes Benz Y van a formar Un propio Anda Un nuevo Un nuevo consorcio Para celebrar Su versión De la F1 Así que eso va a estar Dios feo Así mismo Y demencia Pues yo espero Que él saque su auto El año que viene Ah, ahí está ¿Qué pasó? ¿Dónde está el auto? Güepa Ella está Invernando Está durmiendo Tiene 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 Nueva Tiene Nueva Almohada Nueva Fábana Nuevo Yo digo Nuevo Fábana Lo digo mucho Uy Shh Calla Cate Cate ¿Ah? Cate Nene Calla Canalla Sal del pote Sal del pote Que no se te oye You sound like It's a cup Or something No Para que estoy Ahí está He's working He's hiding Ay mi madre Pero es que me voló Bueno Los vemos mi gente Que pasan un salido Año nuevo Una feliz navidad Ok Se van a portar Me avisa Para llegar también Gracias Se cuidan Gracias Demencia Y Anidia Gracias Saludos Anidia Ok bye bye Bueno señoras y señores Próxima llamada Adelante Buenas tardes Buenas tardes Aquí con Bombi Magda Hello 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 Santa We wish you We wish you Válgame We wish you We wish you Yo lo que quiero saber Si Santa El trenero de Santa Es rotor O pistón Ah yo creo que es rotor No es hybrid Puede ser híbrido ¿Y quién le hace la computadora? The Lord Probablemente se la hace The Lord FuelTech FuelTech Happy Holidays Daniel Robles Rubén Simons Rafael Vázquez Víctor Negrón ¿Qué más? Valdi Mercado Y Daniel Hernández Cordero Antonio Fernández Fernández Bombi Necesita los ojos Un saludito A Will Saludo a Will Todos están ciegos Ahora que tú dices Will Le envío un saludito A mi amiguito Ay mira Yo lo menciono Y ya se me cayó Don Omar Don Omar Will Will Saludo Will William Saludos por lo que hace En la isla Muchísimas gracias Con toda esa gente Muchas gracias Y un saludito Y un abrazo siempre De Magda Aquí en Revoluciones Ok Quiero enviar saludos A Kilo Racing Ok Que lo tiene trabajando Muchachos Si a Elena también Gente humilde Ok Oye Están tremendos Están tremendos Por esto Saludo Ah Y Pues a toda esa gente Que Pimar Sábado tras sábado Siempre están por ahí Mucha gente Mucha gente Por ahí para abajo Que hay que saludarte A Chén Hombre A Will Ay Dios mío Bueno Yo lo quiero invitar Rapidito Para el año El 30 El último show De Revoluciones por Minuto ¿Verdad? Aquí Pues Los queremos invitar Para que nos llamen Y nos digan Sus nuevas resoluciones Aquí Ok Vamos a hablar de eso Así es que Vamos a ver El año nuevo Pónganse en dieta En el año nuevo Vienen muchas cabezas Por ahí Vamos a cortar muchas cabezas Voy a tratar De hacer un videito Con todas las cosas Importantes que pasaron Bueno Pasaron muchas cosas Importantes Más vale que no se te olviden Porque en este año Hubieron sorpresas En las pizarras Hubieron muchos Tiempos Extraordinarios Ay mira Yo no había visto Todavía Santa Que estaba patinando Por ahí Saludos chapita Ay Dios Ay Dios mío 1 y 58 Es un heavy center Sí Es un heavy center Oh ho ho Oye Rainbow Rainbow grooming Ah no se olviden No te olvides de eso Luis Felipe Rapidito Si usted se baña Su perita también Se tiene que bañar Sí si quiere consentir A tu mascota Ahora antes que venga el año Antes de que se vaya el año viejo Oye Llévala a Rainbow grooming Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Ahí está nuestra Lía Oye Llama a Ricardo Al teléfono 407-956-7466 Que me dijo que está Book Por el año completo No No estoy relajando Está book Por el año completo Y yo me siento Sumamente muy Encontrada Porque todo Todas Todas las personas Quieren darle el baño Quieren mantener a su mascota Como debe ser Ok Y él también Te da unos consejos Porque Milía Se sentía mal Estaba vomitando No se sentía Sin fuerza Y él me dijo Que tenía que comprar Compré la medicina Y ahora tiene Bueno Ahora está Brinca en todos lados Ahora es eléctrica Acabándonos Ahora es eléctrica Es eléctrica No Yo la vi eléctrica ayer No De verdad Desde que está tomando Sus vitaminas Así es que llama Llama a Ricardo Al teléfono 407-956-7466 Y pues La vas a pasar bien Adivina Bueno señoras y señores Pues Llegamos al fin De otro Otro show Ya mismo Llegamos al fin Ya del El show número ¿Qué Luis Felipe? Este sería el 51 El número 51 De este año Así es que señoras y señores Muchísimas gracias Que bonito Nos vemos ahí Mira Muchas gracias a todos Nuestros sponsors Al's Pizza La auténtica pizza Estilo New York Nos vemos Nos vemos la próxima semana En un show especial Aquí en Revoluciones por Minuto No lo quites Nos vemos después Y nos vemos en la pista En estas navidades Somos La estación perfecta Doble